Un viaje, gana un concurso, entre mucha gente Y en medio es, un viaje a medio oriente Llevo camisa, llevo corbata, llevo revolver, llevo granada Un viaje, un viaje a medio oriente Llevo camisa, llevo corbata, llevo revolver Sacame el turbante que me perturba, sacame el turbante que me perturba Yo no fugo crame, no fugo crame, me cae bien, no se voy in level Sacame el turbante que me perturba Sacame el turbante que me perturba Sacame el turbante que me perturba